Hola amigos como están, espero que estén muy bien Pues para informarles que acabo de subir el capítulo número 37 de Black Clover Un capítulo genial amigos, la verdad que nos, no sé, descubrimos un montón de cosas que la verdad a mi me gustaron demasiado Y obviamente pues vamos a ver esta continuación de la pelea de los capitanes de las órdenes contra estos cuatro Los tres ojos, los Sir Eyes Bueno amigos eso fue todo por este video, la verdad no se lo pueden perder el capítulo de Black Clover Está muy bueno y nos acabamos de enterar, bueno por fin vimos a alguien que se interesara en el Grimorio de Asta Y esto me gustó demasiado y los nombres que tienen las espadas Yo sé que el nombre de una espada tiene, bueno suena un poco como Albur Es Albur, bueno si ustedes dependen de que país sean suena Albur Pero ustedes se van a dar cuenta a que espada me refiero Bueno eso fue todo por el video de hoy amigos, no olviden suscribirse a mi canal, compartir este video, darle manita arriba Para que esta comunidad siga creciendo y próximamente voy a estar subiendo un video informativo Sobre los animes que vamos a traer para este canal No ya saben si saben ustedes en julio es un mes donde se van a estrenar un buen de animes O bueno yo digo que son bastantes animes para el mes de julio Que la verdad hay unos animes muy buenos y animes muy conocidos Por ejemplo Shingeki no Kyojin, Overlord la tercera temporada La mayoría la verdad que si me gustan estos animes Y pues bueno amigos nos vemos hasta el próximo capítulo ¡Gracias por ver el video!